Hemos estado en contacto permanente, prácticamente a diario, con el presidente de la república. Él nos ha pedido los contactos de los laboratorios productores de estas vacunas en Europa y en particular se ha entrevistado esta mañana con los máximos ejecutivos de una de las firmas que produce esta vacuna y ha logrado adelantar la llegada de un número muy significativo de dosis, 250.000 dosis, van a llegar anticipadamente de lo que habíamos conseguido desde acá y eso significa en concreto que las regiones distintas al paraíso y la región metropolitana que iniciaban su programa de vacunación a partir del 1 de enero del año 2013 vamos a adelantar en regiones la campaña de vacunación al 15 de diciembre, insisto, gracias a esta gestión que ha hecho el presidente de la república y que mañana se va a replicar con altos ejecutivos de otro de los laboratorios internacionales que producen vacunas contra la cepa W-135 y también contra otras cepas de microbio que pueden producir meningitis también. Eso es cuanto puedo comentar a usted.